De manera simultánea, en todo el estado se llevó a cabo la 34ta Olimpiada Nacional de Biología en su etapa estatal, de la cual saldrán seleccionados los 10 mejores estudiantes que recibirán capacitación por profesores e investigadores de la Facultad de Biología y otros centros, donde solo cuatro de ellos representarán al estado de Sinaloa en la etapa nacional. Vladimir Salomón Montijo, delegado estatal de la Academia Mexicana de Ciencia para las Olimpiadas de Biología, expuso que fueron un total de 271 participantes de diferentes subsistemas de nivel bachillerato de instituciones públicas y privadas. Encontrar a esos jóvenes que en un futuro iban a ser los futuros científicos y no estaban equivocados. De hecho, en la actualidad, muchos jóvenes que han sido exolímpicos están en diferentes centros de investigación, en diferentes universidades, tanto locales como en el extranjero. O sea que las Olimpiadas han tenido un éxito, por eso es que han permanecido tanto tiempo y pues es algo que seguirá. Esta competencia desarrollada en línea, dijo, es un semillero de jóvenes talentos donde su preparación abarca distintas áreas, desde la biología celular, molecular, bioquímica, morfología, animal y vegetal, así como muchas otras disciplinas. Compuesto de dos secciones, los jóvenes llegan a él con un gran nivel de preparación para realizarlo, sin embargo, a veces es insuficiente dado el nivel de complejidad. Son exámenes de un nivel alto, en un nivel alto que nos dice la coordinación nacional. No podemos bajar el nivel porque recuerden que estos jóvenes van a un nacional y los mejores de esa etapa nacional van a un internacional en donde se tienen que medir con jóvenes de otros países. Entonces, si aquí se baja el nivel, pero en otros países están en otro nivel, entonces quedaríamos muy abajo. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 Gracias.